Mariana Pajón gana medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. La biciclosista colombiana se impuso en la prueba BMX y sumó su octava presea bolivariana. Igual hay que prepararse muy bien, que eran tres vueltas sumatorias, o sea tres finales y en todas había que hacerlo demasiado bien porque en cualquier momento esas niñas tienen también mucha experiencia y son muy buenas. Bueno, la afronté bien, yo sabía que me iba a doler, es un reto grande, se dijo por un momento que no lo iba a lograr, pues médicamente no lo iba a lograr, pero yo sé que las ganas le ganan a eso y simplemente está representando al país. Le ganan a cualquier dolor y aquí estoy, valió la pena. Claro que sí, a todos, a que sigan este canal olímpico donde deportistas entregan su corazón para dejar muy alto el nombre del país, así que gracias por todo el cariño y el apoyo. Diego Arboleda ganó en la categoría masculina. Contento, vinimos a hacer eso, ese era el objetivo y bueno, gracias a Dios lo cumplimos. Me quiero tomar las cosas con calma, hacer una carrera a la vez y bueno, disfrutar de este camino tan bonito que es eso y si Dios me quiere allá, allá estaré. La verdad era un nivel muy alto, un nivel bolivariano como tú lo dices y bueno, todos tenían las posibilidades de ganar, es bicicross, todo puede pasar, entonces había que salir y disfrutar y hacer lo mejor de cada uno. Entonces se dieron las cosas, se disfrutó y fueron vueltas rápidas. Las vienen en el campeonato nacional que es ahorita en UAT dentro de ocho días y de ahí vamos al campeonato mundial que es mi objetivo del año, que es por lo que estoy entrenando para llegar en pico de rendimiento allá. Entonces con la ayuda de Dios estaremos bien, nos levantaremos ese día muy bien y lo daremos todo por Colombia como siempre.